Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Rosabel Melean y les cuento. Apple abrió su tienda en línea reparación de autoservicio este miércoles, ya que el movimiento de derecho a reparar ha presionado a los reguladores estadounidenses para que den a los consumidores más control sobre sus productos. El nuevo programa ofrecerá a los clientes más de 200 piezas y herramientas que los clientes pueden usar para reparar el iPhone 12, 13 y SE de tercera generación. Con la redacción de Isis Requena, yo soy Rosabel Melean y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por Hormiga TV.